¿Has escuchado sobre VAE? Es una experiencia fenomenal en donde conocerás el amor verdadero y obtendrás las herramientas necesarias para ir contra corriente. Ese es amor que hace falta en este tiempo. Vean, nuestro retiro será el 11, 12 y 13 de mayo. El cupo es limitado, no esperes. Para más información, puede llamar al 773-436-1045 o puede visitarnos a San Simón, El Apóstol, que queda en la 5157 Sur de la California, aquí en Chicago. También puede visitarnos en la www.evaeinternacional.com Ven a navegar contra corriente con EVAE. ¡Ya te atreves!